Nuestra compañera Brenda Moncada, se registran más protestas a esta hora de la mañana. Brenda, vamos con el reporte. Muy buenos días compañeros en Estudio Teleauditorio de Hable. Como habla el día de hoy por parte de los patronatos a nivel nacional han venido, la Confederación de Patronatos ha venido a gobernación. ¿Qué es lo que están realizando ustedes? Porque observamos bastante presencia. Bueno, es una parte de la Confederación de Patronatos de Honduras y la FEPADESIP que ya está formada aquí como Federación Única de la Capital de la República, donde venimos a entregarle a nuestros buenos amigos de gobernación y justicia el reglamento que ha estado dormido durante más de cinco años cuando el presidente de la República cedió la ley de los patronatos. Ese reglamento es tan importante que para los pobladores hoy se han hecho presentes aquí ante las autoridades, ante el ministro y ante el viceministro para que procedan a recibirlo y que se les dé los tecnicismos que quieran, pero que se publique ya en este año. Porque nosotros estamos necesitados de que ese reglamento se ejecute para poder tener ya una ley de los patronatos legítimos. Un informe especial. ¿Qué creería esta ley? ¿En qué estaría fundamental? Trae 24 artículos. No es como la ley de la propiedad que trae más artículos que la misma ley. Eso es irrisorio, pero esta ley sí viene dentro del marco legal y trae sus respectivos artículos con sentido propio, porque fue socializado con todos los patronatos a nivel nacional y creemos nosotros que ya. Y aquí se lo venimos a entregar al gobernador de justicia ya depurado, ya limpio y que ellos le den sus últimos retoques. Muchísimas gracias por parte de gobernación. Al ver la masiva presencia, pues los han recibido. Abogado Nery, este rato, ustedes van a revisar esa propuesta que traen por parte de los patronatos. Bueno, muy bien, muchas gracias por la cobertura. El artículo, perdón, el decreto legislativo 2.5.3 del 2013 estableció la ley de patronatos en el soberano Congreso Nacional, siendo presidente del mismo el actual presidente de la República. Y, consecuentemente, hemos dado la respectiva recepción al documento del reglamento de esta ley y hemos considerado que es pertinente acelerar ese proceso. Son cinco años que no deben de continuar y, consecuentemente, que regule las funciones que la ley establece a favor de los patronatos. Y, fundamentalmente, responde al plan de desarrollo que cada comunidad debe tener en sus jurisdicciones, en sus municipios y, además, responde a la metodología de levantamiento de los planes de desarrollo municipal que la Secretaría de Gobernación ha impulsado con el apoyo de la cooperación japonesa. En otras palabras, amplia participación ciudadana. Ellos nos han dicho que han socializado este reglamento. Lo vamos a acotejar con el documento que obra en Secretaría General y le vamos a dar respuesta para que en el 2019 cobre vigencia la ley y el reglamento que establece cómo deben operar. Y algo muy importante que debo decirlo, esto debe de permitir que las comunidades sean actores y ejecutoras de proyectos en sus propios territorios, que es lo fundamental, y esa es la inspiración que el presidente Hernández Alvarado ha llevado adelante en estos cuatro años de administración y ahora en el quinto año de la nueva administración nacional. Muchísimas gracias. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en Gobernación, en otros espacios de noticias. Vamos a detallarle en qué consiste este reglamento y qué estaría beneficiando a los diferentes patronatos a nivel nacional. Retorno con ustedes, compañeros, Estudios Principales. Bien, gracias a nuestra compañera Brenda Mocada. Brenda, nos quedamos.